La primera lectura de hoy está tomada del capítulo décimo de la Carta a los Hebreos. Una vez más, esta carta nos invita a levantar la mirada hacia Jesucristo. Pero la verdad es que el pasaje de hoy nos da una especie de fórmula para perseverar en la vida cristiana y llegar a esa plenitud a la que el Señor nos llama, precisamente a través de Cristo. ¿Cuál es esa fórmula? Tiene tres palabras. La primera palabra es la fe, la segunda palabra es la esperanza y la tercera palabra es la comunidad. Como a los cristianos siempre nos suena fe, esperanza y caridad, no te preocupes que la caridad está de un modo muy particular en lo que se nos dice hoy sobre la comunidad. Y vamos a ver qué es lo que se nos dice. Resulta que la fe, la fe, ¿qué es lo que nos ofrece? La fe nos ofrece el sentido del sacrificio de Cristo. La fe es nuestra respuesta a la propuesta de Dios. Cristo en la cruz, Cristo en la cruz es la propuesta de Dios. Como dice hermosamente un mensaje, le pregunté a Dios cuánto me amaba, extendió sus brazos en la cruz y al morir me dijo, así te amo. De modo que Cristo en la cruz es la propuesta, es todo lo que Dios puede decirnos. San Juan de la cruz utiliza esta expresión, Dios se quedó mudo, ya no tiene más que decir, no hay más que decir. Dios se quedó mudo, nos ha dicho todo. Esa es la propuesta, entonces la fe nuestra es la respuesta a esa propuesta. Cuando yo miro esa propuesta y movido por la gracia interior del Espíritu, asiento, es decir, afirmo en mi corazón y con todo mi ser, la verdad de ese amor y que ese amor es también para mí, para mi corazón arrepentido, entonces ahí tenemos la fe. Por supuesto, la certeza de que hay ese amor que se ha declarado a favor mío produce el otro don, el don de la esperanza. Porque la fe no me quita la dificultad en el combate. Si yo empiezo a ser creyente hoy, eso no quiere decir que mañana por la mañana se me acabaron los problemas, las deudas, los enemigos, las enfermedades. No. La lucha sigue, pero guiado por la lámpara de la fe me doy cuenta que la victoria es posible y entonces me lanzo con ardor a conquistar la dificultad, a vencer la dificultad. Eso es lo propio de la esperanza. Pero te das cuenta que el lenguaje que estoy utilizando es demasiado individualista. Yo me lleno de fe, yo cultivo la esperanza. Es demasiado duro vivir así. Además, la obra y la gloria de Dios no resplandecen de esa manera. La obra y la gloria de Dios resplandecen verdaderamente. Cuando nosotros en comunidad nos apoyamos, nos animamos, nos corregimos, nos exhortamos mutuamente. ¿Te acuerdas que antes dije son fe, esperanza y caridad? Y aquí es fe, esperanza y comunidad. Esa es la fórmula del día de hoy. Pero en esa comunidad es la caridad la que me mueve a ayudar al hermano que está decaído. Es la caridad la que me mueve a exhortar al hermano que se está desviando o enfriando en su fe. Es la caridad la que me mueve también a aceptar y a interpretar de la mejor manera posible el modo como mi hermano también me corrige a mí porque yo no lo sé todo. Fe, esperanza y comunidad. Esa es la fórmula que propone la Carta a los Hebreos. Y créeme, después de dos mil años es la mejor fórmula que tenemos.